Cerdos, puercos, pollos, corderos, no solo carne de res, todo tipo de carnes y al mejor precio en los viernes de carnes de Chedraui. Bistec de pulpa negra a 57.50 al kilo, chuleta ahumada a 49.90 al kilo y pechuga de pollo a solo 37.90 al kilo. Por algo en Chedraui cuesta menos.